¿Qué tal a todos? Buenas tardes, mi nombre es Marcos Mejía. El día de hoy vamos a iniciar con la videoconferencia de introducción a la fotografía dentro de lo que se contempla en el curso de fotografía médica organizado por el Comité Permanente de Educación Médica y Defensación. Bueno, vamos a iniciar con las presentaciones de introducción a la fotografía médica. Entonces, empezamos ya con la videoconferencia de introducción a la fotografía médica. Dentro de lo que se contempla, bueno, de introducción a la fotografía médica, vamos a estar desarrollando a lo largo de esta hora con 30 minutos varios temas de importancia para que ustedes puedan conocer cómo tomar una buena fotografía y cómo hacer que esas fotografías sean de calidad y usarlas para nuestros cines que son de creativos y de educación. Bueno, primeramente les quiero dar un saludo desde Ecuador, desde la mitad del mundo, de ciudad que Ambato se encuentra en el centro del país. Les dejo aquí un par de fotografías de Ecuador por lo que ustedes puedan conocer. Ya iniciando, tenemos que empezar diciendo que una fotografía dice más que mil palabras. Bueno, esto es totalmente cierto, ya que con fotografías nosotros podemos expresar muchas cosas y con las palabras no siempre las podemos decir. Entonces, les presento aquí un par de fotografías para iniciar con nuestra videoconferencia. Recuerden siempre que en una fotografía dicen más que mil palabras. Bueno, hablemos con un poco de historia de la fotografía. La fotografía inicia cerca del siglo XV cuando varios pintores utilizaban grandes cuartos oscuros con una pequeña abertura de iluminación por la cual se podía reflejar el objeto que querían retratar, lo cual utilizaban para poder realizar sus pinturas y sus obras famosas. Este es el caso de Leonardo da Vinci, quien fue uno de los primeros en utilizar la cámara oscura como un medio para arte. Ya en los siguientes años se irían desarrollando varias cajas más pequeñas para utilizarlas dentro del dibujo. Llega el año 1835. En el año, este año, en este año, la guerra crea una caja oscura en la que se utilizaba por primera vez papel, un papel impregnado con plata en el cual se quedaban impregnadas las imágenes que ingresaban a través de esta cámara. Como el paso de los años, aparece la primera empresa que creó un boom en el mundo de la fotografía, que fue Kodak, creando una de las primeras cámaras analógicas que utilizaban un rollo pequeño y fácil de conseguir para todas las personas. Ya con el tiempo se seguirían desarrollando más tipos de cámaras. Tenemos aquí un ejemplo de una cámara rectangular. Después vinieron las cámaras de Nikon, Canon, de grandes marcas que sacaron al mercado sus dispositivos analógicos y que llegaríamos a lo que hoy conocemos como los dispositivos digitales en las marcas más conocidas, que hoy en día son Nikon, Canon, Sony, entre otras. Bueno, pasamos al tema de escribiendo con luz. Escribiendo con luz, ¿a qué nos referimos con esto? La fotografía es simplemente del arte de escribir con luz. ¿Por qué? Porque fotos vienen de luz y graféin y escribir, es decir, fotografía significa escribir con luz y puede significar más que simplemente grabar, sino también es comunicar y transmitir información. Como vemos aquí en la imagen, podemos transmitir varias ideas. Lo que hablamos de un inicio, la fotografía puede transmitir más que mil palabras. Entonces, vamos a empezar a conocer a nuestros cámaras. Debemos saber inicialmente que una cámara fotográfica es una caja oscura en la que se deja pasar la luz al tiempo preciso para que la imagen se enfoca a través del objetivo, pero no sea registrada por un sensor digital o de una película. Entonces, aquí vemos una imagen de una cámara fotográfica en la cual tenemos, en la cual podemos observar el disparador, podemos observar un objetivo, podemos observar también el disparador, que ya vamos a hablar más adelante, ¿qué es esto? ¿Vale el obturador? Siempre las cámaras tienen un sensor, también tienen un procesador. Por la parte posterior de nuestras cámaras, vamos a poder encontrar siempre un visor. Vamos a encontrar este visor, vamos a encontrar la pantalla LED que todas las cámaras fotográficas de hoy en día tienen. Encontramos también una ranura para las tarjetas de memoria. Vamos a encontrar también un flash incorporado en nuestras cámaras, entre otros elementos. En cuanto al visor, tenemos que decir que no todas las cámaras cuentan con eso. Solamente las cámaras reflex, que igual ya hablaremos más adelante, son las que cuentan con el visor. Algunas de las cámaras bridge también lo tienen, pero hay ventajas y desventajas en el compuesto. Entonces, vamos a conocer qué tipos de cámaras tenemos, o qué tipos de cámaras existen en nuestro medio. Las cámaras compactas, que son las que la mayor parte de nosotros tenemos en nuestros hogares, son estas que vemos aquí en la imagen. Son las cámaras compactas o cámaras digitales, como las conocen en el medio. Las cámaras bridge o cámaras intermedias de una gama o las conocidas cámaras semiprofesionales, son estas que vemos aquí. Con su lente que es fijo, obviamente, es un lente fijo y es una calidad mejor de la imagen que nos proporciona, a diferencia de las cámaras compactas. Y tenemos las cámaras reflex. La cámara reflex con su lente, con su objetivo intercambiable. Varios métodos de programación, algunos mecanismos de funcionamiento, que son las cámaras conocidas en el medio como cámaras profesionales. Además de ello, encontramos también las cámaras de celulares, tablets y diferentes dispositivos electrónicos que cuentan con una cámara fotográfica. Ahora, empecemos por lo bueno. Lo bueno de una cámara reflex es que estas cámaras nos permiten una calidad de imagen muy, muy alta. Es de una calidad muy alta lo que estas nos permiten obtener. Es programación, es manual, es básica y también avanzada para fotógrafos ya profesionales. Nos ofrecen una alta definición en cuanto a la imagen. También los objetivos, como ya lo hablamos hace un momento, son muy intercambiables. La versatilidad para la programación y la creatividad que se permiten es muy amplia. Además de que cuentan con un visor y su zoom es únicamente óptico. Ya hablaremos de las diferencias de zoom óptico más adelante. Las cámaras bridge o cámaras semi profesionales nos ofrecen una calidad de imagen entre media y alta. Dependiendo de la cámara, obviamente, el tipo, la marca, el modelo. La programación que nos ofrecen algunas de estas cámaras es manual. Además de que nos dan una definición media o también en algunos casos alta. Estas cámaras son ideales para aficionados. Además de que también cuentan únicamente con un zoom óptico. El procesamiento de imágenes es muy, muy sencillo. Basta con conectar la tarjeta de memoria de la cámara que es donde se almacenan las fotografías y descargarlas de un computador. En las cámaras compactas, pues, el manejo es sumamente sencillo. Son ideales para viajeros o para paseos, salida de familia, salida con amigos. La calidad de la imagen que nos ofrecen no siempre es una calidad buena. Generalmente tenemos calidad de imagen de media a baja. Poseen un zoom óptico y también un zoom digital. El procesamiento de imágenes es sumamente sencillo. Hay modelos de cámaras que nos permiten procesar las imágenes directamente desde la cámara fotográfica hacia nuestro computador. O cámaras compactas que vienen incluidas actualmente con dispositivos de red que permiten enviar fotografías a tiempo real. El tamaño de las imágenes es muy bajo. El espacio de almacenamiento que estos ocupan es sumamente bajo. A diferencia de las otras cámaras. Entonces, nos permite almacenar más fotografías de menos memoria. El costo de estas cámaras es muy bajo también y está al alcance de toda persona. Las cámaras de celulares, dispositivos electrónicos y tablets. Estas cámaras son de fácil manejo. El procesamiento de imágenes es sumamente sencillo. Nos permiten el envío de imágenes de inmediato. El tamaño de almacenamiento de las imágenes es muy bajo. El costo está incluido dentro del dispositivo por el cual nosotros pagamos y es que es un costo sumamente bajo. Ahora, los puntos negativos de cada una de estas. En las cámaras profesionales o cámaras de reflejo, el costo es muy elevado. Tenemos cámaras que van desde los $600 dólares americanos hasta los $10,000 dólares o más. Los accesorios de estas cámaras siempre se los adquiere por separado. Cada objetivo o cada lente intercambiable tiene un costo un poco elevado. Existen objetivos desde los $100 dólares americanos hasta los $10,000 dólares o más. El procesamiento de imagen es un poco complejo debido a que estas cámaras manejan diferentes formatos. Y es un poquito complicado como sabemos manipular. El tamaño de las imágenes es muy alto. Al ofrecernos una imagen de alta calidad y de alta resolución, el peso de almacenamiento siempre va a ser mucho más alto que en una cámara que nos ofrece un tamaño de almacenamiento bajo. Pero, como acabamos de hablar, si el tamaño es alto, la definición es más alta y es mejor la imagen. En cambio, el tamaño de las imágenes nos proporciona una imagen de una calidad menor. En cuanto a la manipulación, estas cámaras generalmente funcionan con programación manual. No es una manipulación muy compleja, pero si iniciamos el mundo de la fotografía con una cámara gráfica, a lo mejor se nos cuesta un poco adaptarnos a la cámara y empezar a manejarla con eficacia. El tamaño y el peso del equipo siempre son cámaras grandes, son cámaras muy pesadas. El equipo siempre se lo debe llevar conjuntamente con la cámara, entonces es un poco más complicado. En las cámaras bridge o de gama media, también llamadas las semiprofesionales, el costo de la cámara también es un poco elevado. Encontramos cámaras a partir de 300, 400 dólares. Los objetivos de estas cámaras no son intercambiados. Es un lente focal fijo que está en nuestra cámara y no lo podemos cambiar. El precio y el tamaño del equipo a veces también son cámaras grandes, un poquito pesadas. Y siempre el equipo debe ir por separado, como ya lo habíamos mencionado. Tienen un visor de baja resolución y consumen una cantidad enorme de batería. Las cámaras compactas cuentan con un sensor pequeño, que lo que hace este sensor es que las imágenes sean de menor calidad. La creatividad con estas cámaras es muy limitada. Es muy limitada en cuanto a su manipulación y a la programación. Es algo que las cámaras de red box te permiten en mayor cantidad una creatividad muy elevada. En cambio, las cámaras compactas te limitan a esto. Sin programación o no, las cámaras compactas todas trabajan en un modo automático. Pero también podemos editar varias opciones para que nuestras fotografías queden bienes formales. Estas poseen el zoom digital, que puede ser algo bueno y también puede ser algo malo. Hablaremos más adelante acerca del zoom digital y veremos las diferencias entre el zoom óptico y el que ahora vamos a hablar. En las cámaras compactas no tenemos tantos accesorios. Son muy limitadas las cámaras que existen para este tipo de cámaras debido a que no necesitan tanto equipo para que puedan darnos imágenes fotografías de calidad profesional. debido a que estas cámaras no fueron pensadas para eso, sino más bien para uso familiar o para viajes. Los valores ISO de estas cámaras siempre son automáticos y también tienen un alto consumo de batería. En cambio, los celulares tienen un sensor igual pequeño, la calidad de imagen es muy baja. Pero la calidad siempre va en independencia del equipo. No es lo mismo tener una cámara de un celular iPhone 6 a una cámara de un celular que salió hace 4 ó 5 años. Entonces la calidad de imagen siempre está en dependencia del equipo. Pero debemos saber también que mientras no son más avanzados del equipo, tienen mejor cámara, pero cuesta más. Estas cámaras únicamente incluyen zoom digital, la programación manual no la poseen, dan una creatividad muy limitada y la reprogramación en la que trabajan siempre es automática. Hablemos ahora de los componentes de la cámara fotográfica que ya habíamos mencionado hace un momento. El sensor, el sensor de las cámaras fotográficas está dispuesto por millones de pequeños conductores de silicio, los cuales captan fotón, que son los elementos que componen la luz. Y quiere decir que a mayor intensidad de luz hay máscara eléctrica y esto se quedará, por decirlo, de manera impregnada en este sensor. Es un sensor que toda cámara tiene, toda cámara tiene un sensor de diferentes tamaños, es diferente que esto, y la larga es lo que nos da la calidad de un humano. ¿Qué son megapíxeles? Los píxeles son puntos, son los puntos, son cada punto de una fotografía. Entonces un megapíxel equivale a un millón de píxeles o a un millón de puntos. Entonces hagamos un ejemplo. Si una imagen tiene un tamaño de 4.000 puntos y 3.000 puntos de alto, su resolución se la obtendrá al multiplicar estos dos valores. Y tendremos 12 millones de píxeles o 12 millones de puntos. Y entonces quiere decir que la resolución de esta será de 12 megapíxeles, perdón, en el diapositivo a todo un pequeño rato, son 12 megapíxeles. ¿Pero qué queremos decir con esto? ¿Queremos decir que mientras más megapíxeles la cámara será mejor? Pues la respuesta es no. Los componentes del sensor y varios otros componentes de nuestras cámaras son los que nos dan la definición y la calidad de la imagen. Una imagen de más, mientras más megapíxeles tiene una imagen, el más grande como podemos ver aquí en esta presentación, a 4 megapíxeles, tiene este tamaño, a 8 megapíxeles y a 3 megapíxeles. Únicamente los megapíxeles nos dan el tamaño de la fotografía. Lo que nos da la calidad y la definición de la fotografía es el sensor. Entonces recordemos que la cámara que tiene megapíxeles no es la mejor. Ahora vamos a hablar acerca del zoom óptico y el zoom digital. Bueno, el zoom óptico es el zoom que nosotros podemos tener en las cámaras reflex, en las cámaras bridge. Este zoom está dado por los objetivos o por los lentes y tiene una amplificación de la imagen. Mientras que el zoom digital únicamente lo que hace es no ampliar la imagen sino más bien recortarla. Y lo que vamos a tener como resultado del zoom óptico y el zoom digital es lo siguiente. Observemos aquí una fotografía a tamaño real. El tamaño real de la fotografía es de este. Yo tengo una cámara que cuenta con zoom óptico y quiero captar esta zona de la que estoy marcando con el zoom. Vamos a obtener esto. Una imagen totalmente nítida y totalmente clara. Debido a la suproposición de lentes que tienen los objetivos de nuestra cámara con zoom óptico. Recuerden que las que tienen zoom óptico siempre son las cámaras reflex y las cámaras bridge. Pero si yo tengo una cámara digital con un zoom únicamente digital y quiero obtener una captura de la misma imagen. Lo que voy a obtener con el zoom digital es lo siguiente. Vemos aquí claramente la diferencia de la nitidez de la primera imagen con la segunda. Entonces podemos decir que el zoom óptico amplifica y el zoom digital únicamente hace un recorte de la imagen. Por lo tanto, se tendrá una imagen con zoom óptico muy clara, pero con zoom digital se tendrá algo muy opaco. ¿Qué es lo que ocurre generalmente en nuestros teléfonos celulares cuando ampliamos el zoom y tenemos mucho ruido ó mucha opacidad en nuestras fotos? Entonces, vamos a decir que la cámara costosa es la mejor, la más costosa es la mejor cámara. Pues no, tampoco esto es totalmente cierto. La cámara más costosa no es la mejor. Siempre ten en cuenta que debes escoger tu cámara de acuerdo a tus necesidades. ¿Qué es lo que vas a hacer con esa cámara? ¿Para qué la vas a utilizar? ¿Qué tipo de fotografía es el que te interesa? Siempre hay que tener en cuenta nuestro presupuesto y las características que buscamos. Tengamos en cuenta siempre las características de los sensores para poder comprar una cámara fotográfica. Recuerden también que no siempre los megapíxeles son los que nos dan una mejor cámara. Y bueno, además de esto quiero dejarles de una algo muy importante que he escrito aquí, que no importa si tu cámara es reflex, bridge, compacta o simplemente en un teléfono celular, lo más importante siempre es el fotógrafo. Bueno, otros accesorios de las cámaras fotográficas siempre son los objetivos. Tenemos la maleta para transmisión de material, tapas de los objetivos, baterías extra, cargadores, visores, cables, correas, trípodes, almacenadores de datos, tarjetas de memoria, filtros, otros objetivos, entre la infinidad de accesorios que una cámara fotográfica posee. Ahora sí, empezamos con lo que corresponde ya a la fotografía. Bueno, empezamos ya con lo que corresponde a la exposición. La exposición no es más que el equilibrio entre la apertura del diafragma, el tiempo de exposición y la sensibilidad del sensor para captar correctamente la luz existente que el fotómetro ha medido. Esta es la clave de una buena fotografía. Bueno, tal vez muchos de nosotros nos habíamos quedado aquí al escuchar esta definición. Vamos a aclarar un poco las ideas. Siempre que tengamos en cuenta la apertura del diafragma, el tiempo de exposición y sensibilidad para captar correctamente la luz. Vamos a ver cada uno de estos elementos. Aclaremos ideas. ¿Qué es la apertura del diafragma? La apertura del diafragma es la cantidad de luz que pasa por el lente, la cantidad de luz que ingresa por el objetivo de nuestra cámara fotográfica. El tiempo de exposición es el tiempo de que esa luz que está ingresando por el objetivo llega al sensor de la cámara. Y la sensibilidad es la cantidad de luz que llega al sensor. Entonces, bueno, para entender un poquito mejor esto, voy a mostrarles nuevamente esta fotografía. Entonces, la luz siempre... La luz siempre ingresa... La luz siempre ingresa por el objetivo, pasa por el diafragma, que está en nuestro lente en algunas cámaras, y llega hacia el sensor. Entonces, de esta manera es como se hace una fotografía. La luz siempre ingresa la luz por el objetivo, la cantidad de luz que pasa por el diafragma, y llega al sensor. ¿Ya? Entonces, nuevamente vamos a... a aclarar estas ideas... en cuanto a lo que es la exposición. Entonces, la apertura del diafragma nos da la cantidad de luz que pasa por el objetivo, el tiempo de exposición, el tiempo en el que la luz alcanza el sensor, y la sensibilidad, la cantidad que llega al sensor. Estos tres elementos son la clave de una buena fotografía. Siempre van a ser la clave de una buena fotografía, debido a que nos dan varios tipos de fotografías que vamos a ver más adelante. ¿Qué es la apertura del diafragma, entonces? Bueno, la apertura del diafragma es qué tan abierto está este elemento de nuestra cámara fotográfica para que pase mayor o menor cantidad de luz. Esta... Bueno, esta luz se mide el número... La apertura, perdón, se mide el número de F. El número... El menor número de F es la mayor apertura, como vemos aquí, y la menor apertura es el mayor número de F. Podemos decir que son inversos. Entonces, si me voy a pasar el diafragma de mi cámara fotográfica, está más abierto. Hablaremos de que mi diafragma está en un F1.4. Y si está más cerrado, podemos hablar de un F22. Listo. ¿Qué es lo que nos da esta apertura del diafragma? La apertura del diafragma nos da la distancia focal. Es la distancia con la que mi cámara puede enfocar a mi objeto a ser fotografiado. Como vemos aquí en un ejemplo, el diafragma en la apertura 1.4 me da una distancia focal media. ¿Sí? Y puedo capturar tranquilamente el objeto que veo aquí. Pero eso quiere decir que todos los objetos que estén por delante y los objetos que estén por detrás serán opacos. Entonces, cuando voy cerrando más mi diafragma, la distancia focal aumenta. Y ahora ya no obtengo solamente un objeto, sino también puedo capturar más objetos, los que están por delante, como hablamos, los que se vuelven opacos y los que están por detrás se vuelven también opacos. Con mi diafragma. Mientras más cerrado es el diafragma, la distancia focal es mayor. Esto es diafragma. Cuando vemos el diafragma de 1.4, que es el diafragma cuando está más abierto, es ideal para capturar objetos únicos. Un solo objeto. Mientras que un diafragma cerrado puede ser un F-22. Estos son ideales para unas distancias focales largas, como puede ser fotografías de paisaje. Ahora, ¿qué es el tiempo de exposición? Primero debemos saber qué es el obturador. El obturador son unas cortinas, que al momento de que nosotros disparamos la fotografía, presionamos el botón de disparo, se abren para permitir que la luz pase desde el objetivo hacia el sensor. Y se puede obtener nuestra fotografía. ¿Cómo medimos con la velocidad de obturación? ¿Qué tan rápido o qué tan lento se abren nuestras cortinas? ¿Y qué tiempo se quedan abiertas para dejar pasar la luz? Recordemos que el tiempo de exposición, o el tiempo en el que permanecen abiertas nuestras cortinas, el obturador es menor a la menor cantidad de luz que ingresa. Si la cantidad de tiempo que permanecen abiertas nuestras cortinas, el obturador es mayor, ingresará mayor cantidad de luz. Entonces vemos aquí una pequeña escala, que es una escala de velocidad de obturación. Tenemos escalas de 45 segundos en algunas cámaras, otras trabajan de... Bueno, hay cámaras, dependiendo mucho de la cámara, tenemos velocidades de obturación muy lentas de 30, 40 segundos, hasta velocidades de 1 sobre 10.000 segundos. Entonces, lo que debemos entender aquí, es que cuando nuestra cámara tome una fotografía a una velocidad de 1 sobre 60, un sesentavo de segundo, hasta un octavo, es necesario mantener el pulso firme. O de lo contrario, nuestra fotografía tendrá muy movida. Y cuando la fotografía es de un octavo de segundo, algo mucho más alto, como puede ser un segundo, un medio segundo, dos o cuatro segundos, la cámara necesita un trípode para que pueda soportarse, porque el movimiento de nuestra mano va a hacer que la fotografía salga muy movida. En cambio, cuando la velocidad de observación va de más de un sesentavo de segundo, hacia la velocidad máxima que dispone nuestra cámara, es una velocidad segura, con nuestra propia mano. No es necesario utilizar un trípode y podemos utilizar cualquier objetivo. Ahora vamos a ver lo que hablábamos de hace un momento, de las velocidades altas y bajas. En cuanto, cuando tenemos una velocidad baja, podemos congelar los momentos, perdón, cuando utilicemos velocidades muy altas, congelamos los momentos. Como podemos ver aquí, tenemos toda la imagen del agua que salpita, también congelada, la imagen de nuestro objetivo principal, que es este perro, está congelada, y también la imagen del resto del agua, que también quedaría congelada. Eso sería a una velocidad de aproximadamente entre 500 a 1 sobre 1000 segundos. Entonces, eso nos permite hacer una velocidad alta. Como les dije, pasa menos luz en menos tiempo. Pero en cambio, a la velocidad alta, esta es la velocidad baja, la imagen tiene este efecto. Como vemos aquí, en la imagen de 1 sobre 180, se congeló totalmente aquí, en este caso la cascada. Y en el caso de tomar la imagen en la velocidad de 1 segundo, tenemos este efecto de aquí, de movimiento. Que puede ser muy satisfactorio, dependiendo de qué fotografía queramos obtener. ¿Ustedes creen entonces que esta velocidad, ¿en qué velocidad se debería tomar esta fotografía? Efectivamente, como es una fotografía en la que estamos congelando un momento, debe ser una velocidad alta para tener este efecto. Si fuera una velocidad baja, tendríamos un efecto de movimiento. Entonces, siempre recuerden, congelamos momentos con velocidades altas y buscamos movimientos con velocidades bajas. Esta fotografía es muy llamativa, pero debemos ver que es con una velocidad baja, debido a que vemos, es una carretera por la que circulan vehículos, pero vemos que nuestra cámara fotográfica lo que capturó fue el movimiento de todos los objetos que permanecían estáticos. Se los puede ver totalmente íntegros, pero los objetos que tienen movimiento es un patrón muy llamativo y muy interesante para nuestra fotografía. Ahora, nos falta la sensibilidad ISO. ¿Qué es la sensibilidad ISO? Es la sensibilidad con la que la luz es captada por nuestro sensor. Pero bueno, con el ISO no puedo comentar que con el ISO a mayor sensibilidad tenemos mayor cantidad de luz. Pero, siempre que tengamos mayor sensibilidad y más cantidad de luz que ingrese a nuestra cámara fotográfica, tendremos más ruido y se lo expresa de la siguiente forma. Cuando utilizamos un ISO de fin, podemos tener una imagen en cantidad. A lo mejor un robot pero la podremos corregir con otros valores. Un ISO de 320 dependiendo de la cámara puede estar en la mitad del ISO total que tenga esta, tenemos un poco ya de un poco de ruido. Y un ISO muy alto nos quema ciertas zonas de la fotografía y en el ISO hace que no todo sea apreciable. No toda la fotografía sea agradable y además tiene mucho ruido, mucha opacidad en esta fotografía. Para entenderlo mejor podemos verlo aquí. Un ISO de 100 que es una imagen en cantidad y seguimos bajando hasta un ISO con un ISO de 3200 que nos produce este efecto granulado que también es un ISO que se produce por los ISO muy elevado. Estos dicen muy elevados no son tan agradables en una fotografía por lo cual se recomienda que sea un ISO miriato o bajo hasta 800 o 100 dependiendo obviamente de nuestra cámara fotográfica. Vemos aquí algo mucho más claro de un ISO 100 a un ISO de 1600. ahora yo bueno lo he descrito yo como el triángulo de la efectividad siempre lo he descrito de esta forma ¿por qué? porque es un porque es un juego en el que debemos triangular tres aspectos fundamentales de nuestra cámara fotográfica la apertura del plasma la velocidad de exploración y el ISO siempre debemos llegar al equilibrio entre la apertura el ISO y la velocidad de obturación ¿cómo lo hacemos? nuestra cámara misma nos ayuda en la manipulación nos ayuda a establecer los valores adecuados siempre lleguemos a tratar de establecer un equilibrio entre los aspectos lo recomendable es que cuando tengamos condiciones de mucha luz usemos un ISO muy bajo un ISO de 100 y conforme esta disminuya usemos ISO más elevado mientras menos luz tengamos utilizamos ISO más elevado la velocidad de obturación recuerden siempre que si quiero congelar imágenes utilizo velocidades altas mientras que si quiero obtener efectos de movimiento uso velocidades bajas la apertura del plasma quiero tener una profundidad de campo mucho más amplia en el caso de los 3 ya utilizaría un diafragma más elevado en el caso puede ser un diafragma 22 o una apertura de 2.8 si quiero una profundidad de campo mucho menor lo que conseguimos con esto es el efecto de difuminación de la zona que hace fotografías mucho más agradables siempre vamos a tener en cuenta que esto va de la mano si la velocidad de obturación es menor el diafragma va a entrar obviamente menos luz el diafragma tiene que estar más abierto para que entre más luz y el hizo equilibrar si por el contrario nuestro diafragma va a estar muy cerrado que ingrese más luz a través de las velocidades de obturación y para que ingrese más luz debe ser una fotografía más lenta y tratemos de equilibrar siempre el hizo en dependencia a las condiciones luminosas que presentamos en este momento que vamos a hacer nuestra fotografía y vemos aquí varios ejemplos un diafragma de 8 y una fotografía de 1 por 350 segundos congelamos una imagen y la luz es perfecta por el contrario tenemos un diafragma muy abierto y una fotografía muy rápida ingresó ingresó muy poca cantidad de luz y tenemos este efecto de movimiento que no es para nada agradable tenemos acá un diafragma un poco más bueno un diafragma un poco más abierto de 6.7 y una fotografía de 1 por 125 segundos que no es ideal para un paisaje y tenemos un efecto muy llamativo por el contrario acá tenemos si bien es cierto la expresión es correcta tenemos la cantidad de luz adecuada no tenemos una sensibilidad que esté afectando con ruido pero ocurre esto ¿por qué ocurre esto? debido a que la velocidad de duración es muy lenta y por la oscilación de nuestras manos puede obtenerse estos efectos de movimiento que no son agradables en todas las fotografías siempre recordemos que con una velocidad de y bueno yo recomiendo que con una velocidad de 1 sobre 60 segundos ya necesitamos utilizar un trípode listo ahora al combinar todos estos elementos vamos a tener unos términos que utilizar cuando la cámara capta luz existente fielmente a la que estamos tratando de tomar digamos que la fotografía es expuesta o es una fotografía perfecta como vemos aquí pero si es que captamos menos luz de la que en realidad queríamos nuestra foto salga una luz oscura y diríamos que está sub-expuesta en el caso contrario cuando queramos queramos captar x cantidad de luz de una fotografía x y obtengamos un efecto un efecto contrario al de la foto oscura sino que muy clara diremos que la foto está sobre expuesta y quedará muy clara y tendremos ciertas zonas como vemos aquí que no se aprecien para nada en la fotografía y vamos a llamar estas zonas como áreas áreas blancas o áreas quemadas de la fotografía continuamos siempre compensaremos la exposición los programas automáticos y diseño automáticos de nuestras cámaras lo calculan perfectamente hacen todo el trabajo por nosotros si bueno siempre estos sensores hacen cálculos para obtener lo que se entienda como una imagen correctamente expuesta y podemos observar estas escalas o estas escalas de medición en nuestras cámaras fotográficas que mientras nosotros vamos manipulando la apertura de la frasma la sensibilidad viso y la velocidad de exploración este se moverá en dependencia si está equilibrada o desequilibrada ya dependerá de qué es lo que queremos obtener si vemos aquí es una fotografía expuesta cuando tengamos así el más estará sobre expuesta y cuando esté movido hacia el menos estará sobre expuesta ahora el enfoque es uno de los puntos principales de la fotografía también ¿por qué? porque el enfoque hace coincidir los rayos de luz que en una cámara en el punto de llamar foco o el punto focal que se ve coincidir con el sensor de la cámara ¿qué queremos decir con esto? que enfocar es dejar nítido aquello que está en una distancia concreta que el sensor de nuestra cámara coincida con el objeto que queremos fotografiar y nuestras cámaras hacen trabajo por nosotros también las cámaras digitales enfocan un objeto automático con el famoso autofocus que viene incluido en todas nuestras cámaras o el detector sonrisas de las cámaras digitales y bueno las cámaras reflexiones y profesionales será un poco más manual el trabajo que damos nosotros para poder enfocar el objeto que el ojo del fotógrafo aprecie como un objeto la profundidad del campo lo que podemos hablar es un elemento con la apertura de diafragma que mientras más cerrado está el diafragma tenemos mayor profundidad de campo y mientras más abierto está el diafragma tenemos menor profundidad de campo o menor distancia concreta entonces tenemos que entender que la profundidad de campo es la distancia por delante y por detrás del objeto va a enfocarse como podemos ver aquí cuando nuevamente voy a repetir esto cuando el diafragma está más abierto a valores bajos el objeto enfocado todas las zonas que están por delante y por atrás se difuminarán y cuando el diafragma esté más cerrado tendremos mayor profundidad de campo y aquí tenemos varios ejemplos de lo que hablaba esta fotografía está tomada con un diafragma de 1.4 que es un diafragma muy abierto y lo que hicimos es difuminar estas zonas solamente enfocamos un solo objeto y el resto quedó difuminado en cambio por lo contrario tenemos otra fotografía como un diafragma de 22 f22 que es un diafragma muy cerrado combinamos con los demás elementos de exposición y escribimos esta fotografía hablemos del enfoque selectivo el enfoque selectivo no es más que jugar con la profundidad de campo y el enfoque aquí tenemos un ejemplo de una fotografía de un enfoque selectivo la composición de la fotografía ahora hablemos ya de la composición de nuestra foto ¿qué buscamos en la composición? buscamos destacar un objeto preciso también debemos definir qué es lo que buscamos mostrar en nuestra fotografía y buscar la mejor vista de una escena y conseguir la anonía entre todos los elementos ahora vamos a aprender algunas reglas básicas de la fotografía y vamos con la primera que es la regla de los tercios imaginemos que nuestra fotografía nuestra cámara fotográfica cuando observamos lo que queremos fotografiar tienen líneas dos líneas horizontales y dos líneas verticales en los puntos que estas líneas se unen en sus vértices los vamos a llamar como puntos fuertes entonces es más llamativa una imagen que esté colocada en el objeto principal en el punto fuerte así como en cada uno de los puntos que esté centrada eso no quiere decir que la imagen que quede centrada no sería bien ¿ya? eso es en cuanto a los tercios siempre tengamos en cuenta dos líneas horizontales y dos líneas verticales y los puntos en los que esto se une son los puntos fuertes o los puntos que son visiblemente más deportivos de la fotografía los horizontes en cuanto a los horizontes les vamos a ver varias fotografías en las que jugamos con esto se dice en la fotografía que con los horizontes debemos ubicarlo sea en la parte inferior o en la parte superior no en la parte del medio porque no sería una fotografía tan agradable pero eso no implica nuevamente que una fotografía que esté centrada no se vea bien y podemos ver aquí con algunas de las fotografías que he podido tomar en la parte superior en la parte superior en la parte superior y también un horizonte central de centrar horizontalmente ¿qué queremos hacer con esta fotografía? este tipo de fotografía con esta fotografía uniremos todos ejemplos la misma fotografía en esta imagen de aquí tenemos a la una o un rostro que está mirando hacia el sitio y dejamos un espacio abierto en cambio el mismo rostro dejamos mirando hacia el mismo sitio con un espacio en la parte de atrás es más llamativa la primera fotografía siempre que fotografiamos los rostros o personas mirando hacia un sitio pensemos de que quede un espacio hacia donde están mirando para que sea más llamativa que en este caso como lo más decía no queda ningún espacio no de la tanta tanta belleza en la fotografía los ojos siempre son puntos muy importantes cuando vemos el retrato un retrato se va a volver mucho más llamativo y los ojos coinciden con los puntos fuertes del rostro que es lo que vimos en la primera imagen imaginemos que tenemos por aquí una línea horizontal perdón una línea vertical una línea vertical una línea horizontal y otra línea horizontal en los puntos fuertes de la imagen están los ojos en este caso los ojos son los que más destacan de la fotografía siempre es importante el fondo por no decir que el fondo es lo más importante de una fotografía tratemos de en la medida de lo posible que el fondo sea adecuado para lo que estemos fotografiando y consideremos siempre que los fondos que no contrastan con los fondos que no contrastan con el objeto fotografiado las fuentes de luz que deslumbren no contrastan demasiado con el objeto fotografiado los fondos que son demasiado detallados y si el fondo tiene mucho detalle distraerá la atención del motivo principal entonces por ejemplo un fondo aquí que no tiene mucho detalle que está disminado que no es tan llamativo pero eso hace que destaque el objeto central que estamos fotografiando siempre rellenemos espacios en algunos casos debemos desentrar las máquinas y dejar espacios vacíos pero en otros casos cuando tratamos de fotografiar objetos hay que llenar los espacios y hacer que la fotografía sea equilibrada sea visualmente equilibrada y tenga una mayor belleza la fotografía pueden ser cualquiera de estas reglas se las puede utilizar no queremos decir que con las reglas que estamos viendo todas deben ser aplicadas veamos una regla más que da muy buen resultado cuando les presento una fotografía tomada por mí hace algunos años y aquí vemos con la regla de los impares que destacamos a tres objetos siempre que una fotografía tenga un número impar de objetos va a ser visualmente más atractiva que una fotografía que tenga un número de objetos par y nuevamente recalco que esto no quiere decir que una fotografía que tenga una cantidad par de objetos tampoco pueda ser llamativa marcos dentro de marcos podemos quedar en nuestras fotografías marcos naturales con marcos marcos con los mismos objetos que queremos fotografiar tenemos el marco de la fotografía que es el cuadrado del rectángulo en el que se conoce la fotografía obviamente y dentro de esta un marco formado por la misma estructura de la ciudad y eso destaca más los objetos de entrada de nuestra foto y los marcos naturales que pueden ser árboles pueden ser más objetos que nos encontramos para destacar mejor la fotografía el punto y la línea observamos en esta fotografía que tenemos siempre en el punto y la línea son objetos sencillos que dentro de esta fotografía tenemos un punto y tenemos una línea o tenemos un punto y una línea y eso hace que una fotografía sea también llamativa lo que hicimos aquí es descentrar la imagen que queda en un espacio y un espacio vacío para que después un poquito más negativa o visualmente más atractiva el punto y la línea y el desenfoque selectivo ahora la perspectiva jugar con la perspectiva es muy importante y puede darnos unos resultados muy buenos cuando la línea es una fotografía colocar objetos pequeños y objetos de tamaño más grande en la parte de atrás puede darnos este tipo de efecto o también la perspectiva se refiere cuando un objeto que se pierde hacia un punto concreto como vemos aquí o como vemos en la imagen podemos ver con las líneas como una foto en perspectiva y la proporción es siempre útil que la foto sea equilibrada pero también cuando tenemos un desequilibrio en la fotografía está el objeto que está desequilibrando es el que gana el protagonismo y el que es visualmente más destructivo en nuestra fotografía como ven en este caso la parte más destructiva es la bicicleta mientras que le compense esta fotografía en cierta forma son fichas de gebrex ahora hablamos de los planos los planos vamos a utilizarlos generalmente para hacer el retrato y tenemos el plano general que es un plano en el que aparece todo el cuerpo bueno no nos vamos a detener mucho en eso porque no vamos a utilizarlo tanto en nuestra fotografía médica es recomendable únicamente que los planos o lo que he podido ver en experiencia con la fotografía que los planos son generalmente utilizados en el área de la cirugía ya veremos más adelante cómo bueno hablando del plano general tenemos que que no aparece todo el cuerpo y que no el plano entero o si hay quien o quien le estamos corrupiando listo el plano americano o también llamado plano tres cuartos o sea protagonista o al objeto central de nuestra fotografía aproximadamente a la altura de la rodilla o por el mundo y observamos solamente las tres cuartos partes del cuerpo como en este caso como leíamos el cuerpo completo en el plano americano vemos tres cuartos partes por el que se va a tener la parte del cuerpo en el plano medio vemos solamente la mitad desde la cintura hacia arriba en el caso de estar sentado el cuerpo el cuerpo el cuerpo la tolerancia baja es aproximadamente la mitad del mundo tenemos el plano mayor corto que también es conocido como el plano de gusto o el primer plano de la cabeza este recoge el cuerpo desde la cabeza hasta la mitad del pecho como lo podemos ver ahí el primer plano es también llamado el plano menor el plano retrato este siempre va a recoger a los hombros vamos a observar aquí los hombros y el rostro el primerísimo primer plano únicamente contempla al rostro y el plano detalle es un retrato que recoge una pequeña parte del cuerpo que no necesariamente tiene que corresponder al rostro pero en este caso es para la ejemplificación hicimos un plano detalle con un ojo y una forma difumida lo que les quiero dejar con todos de estas reglas es que es esta la práctica aprender las reglas como un profesional para poder romperlas con una visita todas las reglas se hicieron para ser rotas y mucho más en la fotografía todas las reglas de las que hablamos pueden ser rotas y eso no implica que nuestra fotografía se vea mal o no no vaya a tener una no vaya a ser visualmente agradable entonces recordemos siempre que debemos aprender las reglas como profesionales para poderlas romper con unos artistas bueno una vez que hemos conocido ya todas estas reglas podemos salir a la práctica y unas recomendaciones antes de salir a la práctica es revisar que nuestro equipo esté completo siempre tener baterías y memorias extras y limpiamos nuestros equipos filtros y objetivos para explicar la práctica después de haber realizado nuestras fotografías siempre debemos procesarlas el procedimiento dependerá de nuestras cámaras como ya hablamos en el inicio esta cámara es una cámara reflex el procesamiento será más complejo como una cámara de teléfono celular bueno siempre que descargamos estas imágenes y en muchos casos procesarlas vamos a utilizar software como Adobe Photoshop o también un software muy fácil de utilizar que es de creación de Google que es Picasso yo prefiero utilizar Adobe Photoshop la gran variedad de opciones que nos facilita a este programa pero también Picasso tiene una dama muy alta de posibilidad y de creatividad y me permite procesar de una manera mucho más rápida que Adobe Photoshop los formatos dependerán también de nuestra cámara existen una infinidad de formatos las que nuestras cámaras van a trabajar son los formatos RAW JPG PNG y también DIP pero generalmente nos van a encontrar con JPG y con Pablo ahora JPG o RAW hay que ajustarnos siempre a la realidad que es lo que estamos buscando con nuestras cámaras y que capacidad tiene nuestra cámara las ventajas y las desventajas de cada una les dejo aquí en esta presentación que está disponible para cada uno de ustedes para que puedan analizarlas como en lo posterior personalmente yo prefiero procesar mis imágenes en formato RAW ahora ya entremos a algo un poco más interesante para todos porque ya es la fotografía médica la fotografía médica es el arte fotográfico que nos sirve para documentar enfermedades transformaciones operaciones otros pasos que son importantes de registrar como pueden ser imágenes médicas que de imágenes médicas vistológicas estudios exámenes complementarios toma de actividad de rayos de X etc consejos para la fotografía médica conozcamos nuestra cámara con toda fotografía el fondo siempre es importante guardemos los ajustes de nuestra cámara siempre pensemos antes de disparar que es lo que buscamos revisemos siempre de nuevo guarda el original y siempre fotografía con vista de cirujano pero lo más importante es obtener el consentimiento informado del paciente al que estamos fotografiando el consentimiento informado nos va a dar la realidad documental de nuestras fotografías y lo que nos permite es que el uso de las fotografías sea sea más seguro en cualquier lugar donde lo necesite el médico continuamos ahora les quiero hablar un poco de la tecnología de teléfonos o móviles con mejor cámara actualmente las mejores cámaras fotográficas de móviles se encuentran en el iPhone 7 en el Sony XZ en el HTC One X en el Samsung Galaxy S7 Edge el Mate 800 Retro Preview y el Google T todos estos teléfonos nos ofrecen cámaras fotográficas de una gama media que nos permiten realizar buena fotografía media vamos a ver unos ejemplos esta es tomada con un iPhone 6 y esta es una fotografía con una cámara Canon G11 que es una gama baja de Canon que ha tenido de muchas personas y vemos en esta imagen es tomada con un teléfono celular pero miren la cantidad de detalles que podemos apreciar en la misma fotografía tomada con una cámara digital de una cámara compacta tenemos menos cantidad de detalles vemos otra gama nuevamente una imagen tomada con un iPhone 6 y una imagen con una Canon G11 la cantidad de detalles y el color que nos ofrece esta cámara de un teléfono celular es mucho mejor de la que nos ofrecen algunas cámaras si comparamos una cámara con un teléfono celular nos tendríamos un punto de comparación de todas las todas las ventajas y desventajas que presentamos en el inicio hay muchos dispositivos que han salido al mercado para fortalecer la fotografía médica la fotografía médica se ha usado últimamente en el área de cirugía en el área de de la oftalmología pero ha tenido un gran renalse últimamente en la dermatología nos ha permitido tener dispositivos para nuestros teléfonos celulares tales como este que es el handiscope que tiene un valor un poquito elevado de 500 o 600 dólares lo podemos encontrar en el mercado pero nos permite tomar fotografías dermatológicas con una con una nitidez y una una definición muy muy elevada que nos ayuda mucho para poder hacer documentación fotográfica de dermatología como podemos verlo aquí tenemos varias imágenes tomadas con handbord o el doctor didac barco tenemos aquí varias imágenes que estamos viendo que fueron tomadas con este dispositivo las desventajas de este dispositivo van a ser el costo y la disponibilidad no está tan disponible para para nuestro uso tenemos el DermiLive BL1 que está entre los 500 a 550 dólares es otro dispositivo de igual forma para teléfonos celulares que nos permite obtener imágenes de alta resolución y definición de dermatología tenemos el que se utiliza para microscopio es simplemente un adaptador con varios lentes que se lo colocan los objetivos del microscopio y al cual se le adaptan nuestras teléfonas celulares y conectándose los teléfonos celulares y podemos obtener imágenes de tiempo real de las láminas de las placas que estamos los llamando su costo es un poco más accesible con dispositivos magníficos desde los 80 a los 150 dólares y estos son unos ejemplos de fotografías tomadas con dispositivos magníficos pero lo siguiente es importante donde guardamos nuestras fotos nuestras imágenes médicas muchos de nosotros los guardamos en nuestros computadores nos guardamos en simplemente imprimimos y los guardamos o no lo no lo conocemos presento aquí un artículo de sistema de fotografía clínica dermatológica que está publicado en la revista en el Cedia y aquí nos habla de cómo en los últimos años la fotografía digital ha alcanzado en la consulta dermatológica una importancia muy alta cómo en actualidad se almacena la fotografía médica la fotografía clínica para el uso de los estudiantes tenemos que entender bueno aquí también nos habla de la imagen y de las imágenes clínicas que no son únicamente de dermatología sino también diferentes áreas que lo pudieron encontrar posteriormente tendrán disponible este artículo también con la presentación vamos a hablar de un PAX brevemente un PAX es un communication system o un sistema informático para el almacenamiento de recuperación distribución procesamiento de una imagen médica el PAX actualmente está reemplazando los sistemas físicos de almacenamiento de imagen con placas radiológicas o el papel que es lo que hace el PAX es un servidor que almacena todas las imágenes aportadas por diferentes personas y que permiten al usuario en la web que tenga acceso a todo este tipo de imágenes médicas es decir crear un repositorio virtual de imágenes médicas o una clave de imágenes médicas como era lo que intento hacer como es lo que ha venido haciendo en los últimos años con el acto de imágenes médicas de ser de la vida actualmente los PAX se entiende como el repositorio de imágenes radiológicas pero la imagen médica no es igual no solo la imagen radiológica también tenemos imágenes de endoscopía de retomografía la fotográfica clínica la de hematoscopía video de imagen histológica todas las imágenes que hemos venido viendo anteriormente todas esas pueden estar incluidas en el PAX aquí podemos ver algunos ejemplos de imágenes médicas todo lo que se considera imagen médica y aquí también otro ejemplo de imágenes médicas los de electrocadio basados en imágenes médicas que a través de ciertas técnicas de la detección y registro de parámetros biomédicos no susceptibles de ser representados lógicamente pueden considerarse también como imágenes médicas debido a que también todo es un aprendizaje de los estudiantes que utilizan esto como un imágenes bueno vamos a ir terminando revisando aquí un ejemplo de un repositorio digital de imágenes médicas de dermatología o un PAX de dermatología que vamos a ver aquí como un ejemplo de lo que se ve ya vamos a decir que casi cualquier cámara puede ser válida para tomar fotografías siempre debemos usar nuestro flash es posible pero como ya aprendimos podemos triangular con nuestros componentes de la cámara y de la efectividad no utilicemos el zoom digital en las cámaras compactas tratemos de lo posible de no hacerlo para que los imágenes de una zona digital un tip muy útil es que el diafragma es reservado con un T8 un t8 tratemos de utilizar nuestras imágenes de la cámara jpg o también el formato raw ya que nos ofrecen la misma compresión y siempre tengamos la cámara a la mano nunca sabemos dónde podemos encontrar una buena fotografía en él siempre la debemos tener a la misma mano bueno los smartphones no sustituyen a la cámara fotográfica pero son muy útiles en la dermatoscopía como el filmesco que ya lo vimos y estos dispositivos son el futuro de la tele de dermatología son el futuro de la imagen médica y el futuro de la fotografía médica no tardamos tiempo ordenando y clasificando las imágenes si tenemos un propositorio digital que podemos utilizar caso contrario utilizamos quizás LiveRound o Adobe Photoshop bueno les agradezco a todos por su atención donde pueden observar un poco el trabajo fotográfico que yo realizo soy un fotógrafo aficionado pero me encanta el mundo de la fotografía y el mundo de la fotografía médica y pueden encontrar varios de los trabajos que he podido realizar si ustedes no se van los de esta opción y bueno para ya ir finalizando les quiero dejar esta frase y cuando estoy haciendo fotos lo que estoy haciendo en los videos estoy buscando la respuesta de la respuesta de buen bulo en este programa y les agradezco a todos por su atención espero que les haya gustado esta videoconferencia y que aporten a la elaboración de nuestro acto con la videoconferencia de más imposible y esperarlos ver también el día de mañana en la siguiente videoconferencia de fotografía médica a las 9 de la mañana hora de paraguay por mi parte les agradezco mucho y por el día de hoy espero que haya sido desgraciado y muchas gracias por su atención a todos me despido me despido desde el doctor me despido hacer un saludo a la distancia y pues nada nos veremos en una próxima oportunidad a su cámaras y a tomar las mejores fotos y y Gracias por ver el video.